Soy Valeria y hoy te traigo 5 sencillos pasos para ayudar a salvar el planeta 1. Apaga la luz Intenta ahorrar energía desenchuflando los equipos que no estés utilizando, también ahorrarás dinero 2. Ahorra agua Solo un grifo que gotea puede llegar a desperdiciar muchísima agua 3. Utiliza tu bicicleta Si no se te es posible ir en bicicleta o caminando al trabajo, utiliza un medio de transporte colectivo 4. Lleva tu propia bolsa al supermercado 5. Evita la contaminación por plástico que puede tardar hasta 300 años en descomponerse 5. Únete a un grupo de activistas ambientales 6. Que planten árboles, limpien ríos, calles, parques o que promuevan la educación ambiental 7. Dale like y únete a PipeCuida No somos generadores de contenido, somos generadores de cambio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!